La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que el Eterno Yod-Hei-Bahey te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su infinita misericordia Y que el Eterno Yod-Hei-Bahey eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz Amén, ve, amén Aleluya, Baruj Hu Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el rollo Fregranadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef Bienvenidos todas y todos a este púlpito de predicación de la Torah Emet De la verdad verdadera La que está confrontando al mundo La que está confrontando a la religión La que está pegando contra la pared A los manipuladores Que con una Biblia en la mano Han engañado a trillones de personas A lo largo de estos últimos 18 siglos Es el tiempo de la verdad verdadera Es el tiempo que nuestro Ribi dijo Ustedes conocerán la verdad Y esa verdad Esa única verdad Los pondrá en libertad Y aquel que se ha libertado Por el Mashiach Ese será libre verdaderamente No el que se ha libertado por la mentira No el que se ha libertado Por la mente humana No el que se ha libertado Por aquellos que Haciéndose pasar por maestros judíos Resultan ser unos lobos Disfrazados de ovejas Si no por la verdad de la Torah Por la Torah Emet Por lo que dice el Eterno No por lo que dicen los hombres Por eso siempre recalco Que nosotros somos instrumentos del Eterno El peor negocio que puede hacer un ser humano Es ir contra el Eterno Ahora si usted ve a alguien Que va en contra De lo que usted tiene revelado Como la Torah Emet Usted tiene que entender Que no va en contra de usted Va en contra de lo que usted porta Ese es un enemigo o una enemiga De Yod-Hei-Bah-Hei Y por supuesto De su amado hijo Yashua HaMashiach Melech Ben David Ben Elohim Así que mi hermano Ni esta palabra es de nosotros Ni esta guerra es de nosotros Porque el mismo Yod-Hei-Bah-Hei nos lo dijo No es en tu fuerza Es en mi ruaj Porque esta guerra no es tuya Es mía Esto es una cosa muy tremenda Mi hermano Porque cuando usted entiende esto Usted comprende que Usted no tiene por qué mortificarse Por lo que piensa el mundo Por lo que piensen los demás Por lo que digan los demás Usted tiene que ir firme Porque usted está caminando Delante de su amado Abba-Kadosh Yod-Hei-Bah-Hei No delante del mundo El mundo siempre va a ver Lo que le conviene Siempre Hay mucha gente Que está esperando Ver la bendición En este ejército En esta casa Para venir Pero el Ribi nos dijo Bendecidos Van a ser aquellos Que aun cuando no vieron Creyeron No los que dicen Tengo que ver para creer Y peor aun Los que ven Y dicen No lo puedo Creer No me conviene Creerlo Esos no van a ser Bendecidos Los que están esperando Ver para creer Y los que están esperando Ver para decir No lo puedo creer Olvídense de la bendición Porque escrito está Que sin Emuná Nadie podrá Agradar A Yod-Hei-Bah-Hei Y usted tiene que entender Que alguien que no agrada A Yod-Hei-Bah-Hei No puede recibir bendición Hermano Es imposible Todo está interconectado En la palabra Todo Hay personas que dicen Yo No podré hablar más Porque según este loco Cada vez que yo abro la boca Yo peco Bueno si no habla Torah Sino que habla lo del mundo Si Está pecando Pero si usted usa su lengua Para hablar Torah No está pecando Está agradando al Eterno Por eso mucha gente Es inconforme Porque la maduración tuya Depende de ti No del Eterno Pero el ser humano Que hace Le reclama al Eterno Por su inmadurez Un mango Un plátano Un cambur No puede Decidir Cuando va a madurar Pero usted y yo Si podemos Porque un plátano Un mango Un cambur No tiene temor del Eterno Usted y yo Si lo tenemos Lo que te hace madurar El carburo Que hace que tu espíritu madure Es el temor De Dios Sangre Vamos a orar Para comenzar O para retomar La enseñanza Bendito eres tú Mi amado Dios Adonai De todo el universo Quien en tu infinita misericordia Has creado Y compartido Con nosotros Los terrícolas Tu sagrada Y bendita Dabar Para que nosotros Podamos Tener la luz En el camino Hacia ti De vuelta Señor En gloria Bendito eres tú Mi amado Abba Kadoch Que te plació En tu infinito amor Por tu creación Entregarnos En donación Tu sagrada Torá La sedacá Más hermosa Más importante Más gloriosa De toda la historia Humana Es tu propia Torá Esa instrucción Esa palabra De sabiduría Que es la que nos mantiene vivos Y no vivos en la tierra De los vivientes Vivos eternamente Nosotros entendimos Padre mío Cuál es el plan tuyo Con respecto a la Torá Con respecto al bien Y el mal Con respecto al camino De la vida Y de la muerte Y tomamos una decisión Y tomamos una decisión Irrevocable Inmutable Una decisión Que nos cambió la vida Para siempre Seguir los pasos De nuestro amado Riviyash Habendavid Ben Elohim Vivificando En amor Y en gozo Tu instrucción Es así de sencillo Eres tú Y así de todopoderoso Eres tú también Que puedes permitir Que un ser humano Viviendo en la carne En la tierra De los vivientes Camine espiritualmente En tu reino Así de todopoderoso Eres tú mi señor Hoy te suplico Una vez más Que reposes Tu presencia divina En cada uno De los corazones Que va a recibir Esta palabra Para que puedan entender Que tú estás En el corazón No en ningún templo Hecho de hombre Para que puedan entender Que tu presencia está Donde haya obediencia Donde haya Teshuvah Donde haya Una tefilá genuina Donde haya Un deseo ardiente De honrarte Que caiga ese rollo Rocío Como refrigerio Del alma Y del espíritu A través de tu palabra Señor Para que tú puedas Glorificarte En cada uno Para que tú puedas Honrar tu nombre Por amor A ti mismo En cada uno De esos Altares Que son los corazones De tus hijos Y de tus hijas Y que tú puedas Marcar el camino Y el rumbo De aquellos que hoy Están batallando Contra ti Así te lo pido Y te lo agradezco Mi señor En el nombre Y la sangre De tu amado Hijo Yashua Amashiah Ben David Amén Ben Amén Bien mis amados hermanos Estamos en el Sefer De Yohanan Ben Zagdai Dice el sagrado Brihashiah Cuando Yashua Supo que los Perushim Habían oído Lo que él Estaba haciendo Y sumergiendo Más Talmidim Que Yohanan Aunque No era El mismo Yashua Que sumergía A la gente Sino sus Talmidim Él no entraba Al río Jordán A sumergir a nadie Sino que los Talmidim Eran los que hacían eso Y él estaba afuera Orando Y viendo todo Lo que estaba ocurriendo Cuando él se enteró De que los Perushim Los fariseos Del templo Los religiosos Del judaísmo Se enteraron De esto Yashua se fue De Yehudá O de Yehudá Se fue En dirección A Galil A la Galilea Nuevamente Se va a territorio Digamos Gentilizado Un territorio Donde Por supuesto Era territorio De Samaritanos Que era el lugar De donde él Venía De donde él se crió Esto significaba Que tenía que pasar A través de Shomron Es decir De Samaria Porque bueno Ese es el centro Del reino del norte Samaria Shomron Yashua tenía que ir A la antigua capital Del reino del norte De la casa De Efraim Para reunir A las ovejas Extraviadas Del reino del norte Esto es un plan Perfecto Tú lo vas viendo En la medida que vas Escudriñando Pero tenemos que ir Caminando con mucho cuidado Acuérdate que este terreno De Yehudá De Yehudá Es un terreno minado Con religión Tú tienes que ver Dónde vas a colocar Tu pie A cada paso que des Escudriñando El Sefer De Yehudá De Yehudá Plagado de corrupción Y de religión Hay que tener mucho cuidado Verso 5 Llegó a un pueblo De Shomron Llamado Shigen Te conoció como Siquen Cercano O cerca Del campo De Yaacov Había dado A su hijo Yosef Un campo Que nuestro Patriarca Yosef Le había dado A Yosef Su hijo Acuérdate que El papá Biológico De Yehudá Ben Yosef Era Yosef Ben Yosef Eso está en tu Biblia Lo puedes ver ahí ¿Por qué Roe? Porque el papá de Yosef Se llamaba Yacov El Yosef Digamos El papá biológico De Yashua Pero este Que recibió Este terreno Que recibió Este campo También se llamaba Yosef Ben Yacov ¿Qué tiene que ver eso Roe? Ya usted va a ver Verso 6 El pozo de Yacov Estaba allí Todavía está Entonces Yashua Agotado de su viaje Se sentó junto al pozo En el pozo De Yacov Que se lo dio a Yosef Es decir Él se sentó En el pozo De Yosef Ben Yacov Pero ese pozo Se dice el pozo De Yacov Porque Yacov Fue el que lo construyó Era como el mediodía Una mujer De Shomron Es decir De Samaria Usted puede ver En Matiyah 10 Que Yashua Le dice A los Talmidim Que no vayan Al territorio De Shomron No vayan Al territorio De Samaria Pero aquí Yashua Se encuentra Ministrando Sobre la humanidad De una mujer De Samaria Precisamente Hay incongruencia No Él no quería Que por el profundo Odio que existía Entre Yaudá Y los Samaritanos Fuera frustrada La tarea Enviando a sus Talmidim Entonces toma la decisión De que Él mismo Hizo la tarea Como ejemplo Y después Los emisarios Siguieron ese ejemplo Pero el que rompió El velo El que rompió El hielo El que rompió El celofán Con respecto A la predicación Del mensaje A los Samaritanos Fue el propio Yashua Y fue precisamente En el pozo Que Yacov Le dio a su hijo Yosef Una mujer de Shonron Vino a sacar Un poco de agua Y Yashua le dice Dame un poco de agua Sus Talmidim Habían ido al pueblo A comprar comida Él estaba solo ahí La mujer de Shonron De Samaria Le dijo ¿Cómo es que Tú Un judío Me pides agua a mí Que soy una mujer de Samaria? Porque los judíos No No se asocian Con la gente de Samaria Los judíos Odian a la gente de Shonron ¿Cómo me estás hablando Y me estás pidiendo Que te dé agua? Esto es algo tremendo Mis amados Cuando digo judíos Tienes que asociarlo De inmediato Con el judaísmo La religión Fue la que impuso Que odiaran A la gente de Samaria No fue el eterno Fue la religión Y por eso los judíos Se mantenían alejados De Efraín Negándose a ir a ellos Para manifestar Su amor Y su reconocimiento A sus hermanos Pero eso es Producto De Takanot Producto De decretos rabínicos De un odio Inoculado Por la religión Creada por hombres Bueno Todas las religiones Son creadas por hombres Si hay algo Que el eterno No ha creado Nunca es una religión Permitió que la crearan Pero no la creó él Por eso no hay ninguna religión Que sea del eterno Por eso usted y yo No cuadramos con nadie Porque usted y yo Podremos tener de todo Menos religión Nada ha cambiado Hasta el día de hoy Eso está intacto Esto que les estoy comentando Eso está intacto hermano Por eso Pusieron el cerco De la ley judía A la sagrada Torah Para que entraran Solamente los que ellos Aprobaran No los que apruebe el eterno No aquellos que tienen La voluntad De hacer un teshuva genuino De apartarse De todo camino De mal y de pecado Y retornar al eterno No, no, no Los que ellos Consideren Que pueden entrar Es un cerco Es un muro Llamado Judaísmo Evidentemente Allí no podía entrar Ni esta mujer Ni ninguna persona De Samaria Por favor Vamos a ver Que más nos dice Verso 10 Yahshua le responde Si conocieras El don De Yod-Hei-Bajai Esto es ¿Quién es el que Te está diciendo Dame un poco de agua? Entonces Le hubieras pedido Y él Te hubiera dado Agua viva A ti ¿Cuál es el don Al cual él Se refería aquí? Su Shekinah ¿A quién le puedes Pedir tu agua viva? Al propio Ruajacodesh La Ruajacodesh Es la que guía A toda verdad Verso 11 Ella le dijo Adón Tú no tienes Un cubo O sea Un odre Un recipiente Para agarrar agua Y el pozo Es muy hondo Así que ¿De dónde Sacas esta agua viva? ¿Acaso Eres tú mayor Que nuestro padre Yaacov? Él Nos dio este pozo Y bebió de él Así como sus hijos Y su ganado Está hablando Del patriarca Yaacov La mujer samaritana Afirma Ser una descendiente Directa Por consanguinidad En la sangre Y en la carne Ella está afirmando Yo desciendo Directamente De nuestro padre De nuestro patriarca Yaacov Benjizak Incluso Llama A Yaacov Su padre Ahora En ningún momento Yahshua La reprende Ni la corrige Por esas palabras Que ella dijo Sobre su herencia Israelita No Pero si la reprende Por su inmoralidad Ahí hay hay Una cosa es que A una persona Sea descendiente En la carne Y en la sangre De Yahudá Y otra cosa es Que viviendo En la inmoralidad Pretenda Que por la sangre Va a ser salvo De ver la ira Del eterno No señor Eso no está En ninguna parte De la Torah Hay un dicho mundano De la jurisprudencia Del mundo Que dice O que Digamos Impone Una regla Que dice Que el desconocimiento De la ley No justifica Su no cumplimiento Porque La ignorancia Es una decisión Me explico Es una maldición Pero es una decisión También Una persona Por ser ignorante De la ley No se salva De la ley Es decir Yo Transgredí la ley Porque no la conozco Bueno Pero usted no la conoce Por su propia decisión Porque usted Porque usted Nunca Tomó la decisión De conocer La ley De leer La ley De aprender La ley De escudriñar La ley Para cuidarse De no violarla Ningún judío Puede decir Que él no sabe Nada de la Torah Así no sea observante Porque hay muchos judíos Entre comillas Ateos Pero Eso no lo exime De culpa Ay no Que yo soy ignorante Perdóname Tú tienes la Torah En la mano A que tú decidiste No estudiarla No leerla No vivirla Ah bueno Eso es otra cosa Pero eso no te salva Por eso es que ese tema De que al inocente Lo cuida Dios Ay 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 Si usted me dice Por allá En una tribu Indígena En el macizo Guayanés Bueno Ya eso es otra cosa Pero un judío Una persona Que observe Torah Como puede esgrimir Como excusa Para violar la Torah Que él no la conoce Como es que es eso Eso es algo Que no tiene sentido Ahora mira esto Yahshua respondió Todos los que beben De esta agua Tendrán sed de nuevo Se refiere al agua Digamos Material Terrenal Pero el que beba Del agua Que yo le doy a beber Nunca estará sediento Otra vez Ahí cambió Ese Ruach Que está hablando allí Por la boca del Rivi Es el Ruach De la Sagrada Torah El agua viva Representa La Ruach Akodesh Pero también Representa La Dabar Del Eterno El agua viva La palabra De sabiduría Viva Y la está Está saliendo Por la boca De uno Que decidió Ser un tabernáculo De esa palabra viva Jamás Estará sediento Otra vez Por el contrario El agua Que yo le doy Se convertirá En una fuente De agua Dentro de él Agua que brota Saltando Con vida eterna Eso es lo que tú y yo Tenemos Por eso algunos Se preguntan Pero bueno Este tipo De donde saca Tanta palabra Como es posible No puede ser Que una persona Predique Cien horas Al mes Y nunca Se le acabe No agarra Ni siquiera Dos días Tres días De vacaciones Un tiempo Como algunos Dicen Voy a subir Al monte Y me voy a orar Y me voy a ayunar Mi hermano querido Porque yo El agua Que yo tomo No es el agua Del pozo De Yaacov Es el agua Viva De vida eterna De la sagrada Y bendita Torah Adón Dame Dame de esta agua La mujer le dijo Para que no tenga sede Ni tenga que seguir Viniendo a sacar agua O sea Dame del agua No por la vida eterna Sino para no tener Que estar carratico Viniendo para acá O sea Y yo lo que quiero es Es descansar Estoy agotada De tanta sacadera de agua Dame de esa agua Para yo no tener Que estar sacando agua Carratico Y él le dijo Que es tremenda La intención del corazón La muchacha no sabe Pero esto es profético Totalmente Ella representa A la casa de Efrayim Ella representa Al reino del norte No es una mujer Que le ganó Proféticamente Es la casa de Efrayim Entonces el eterno Por la boca De Yahshua Ben Yosef Le dice Ve Llama a tu esposo Y regresa ¿Quién es el esposo? O sea El novio Es Yodhahibahel Y le dice a ella Ve Llama a tu esposo Y regresa Ella respondió Yo no tengo esposo Yahshua le dijo Estás en lo correcto No tienes esposo Has tenido cinco esposos En el pasado Y no estás casada Con el hombre Con quien vives ahora Has hablado la verdad Esta mujer Como les vengo diciendo Representa proféticamente Efrayim A una mujer Que fue Que recibió Carta de divorcio Por adulterio Cinco maridos Cinco violaciones Una a cada uno De los libros De la Sagrada Torá Los samaritanos Eran una mezcla Entre Efrayim Y los asirios Usted lo sabe Porque los asirios Habían venido Invadieron Samaria Destruyeron Samaria Destruyeron la casa de Israel Y pusieron en cautiverio A la casa de Israel A pesar del odio judío Los samaritanos Tienen sangre israelita ¿Quiénes son los samaritanos? Pues tú y yo Nosotros somos Lo que ellos ven Como una basura humana Indignos Infieles Gentilizados Se envenenaron Se corrompieron Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Somos producto De la idolatría De la macumba De Yeroboán Y de toda su generación Pero Tenemos una oportunidad De retornar Los samaritanos Tenemos sangre israelita Y cuando nosotros venimos Por el camino a Damasco Y nos conseguimos Con Yashua De frente ¡Pum! Nos tumba del caballo Nos quita las escamas De los ojos Y nos dice Ahora si ven Anda lávate allá En el estanque de Silo Lávate Y nos lava Con la Con el agua viva De la sagrada Torah Y mire compadre Ahora yo veo Clarito Mi viejo Tengo visión 2020 En mi espíritu Y en mi cuerpo Y por ese motivo Ahora somos ciudadanos De Israel Y de paso Estamos camino A la vida eterna Eso es lo tremendo De esta enseñanza Ella Bueno El Rivi le dijo Cinco esposos Cinco hombres ha tenido No te has casado Y el que tienes ahorita Tampoco es tu esposo O sea Son seis Pero hace un Hace una Digamos Como hincapié allí En esos cinco Esposos en el pasado Y no estás casada Con el hombre Con quien vives ahora En realidad son seis Por si acaso Porque escuché uno por allá Que dijo Bueno pero cinco y uno son seis Son los cinco libros de la Torah No no ya va El tema aquí Es el siguiente Escuche Adón Verso 19 Adón Puedo ver que eres un profeta La mujer le dijo Yo puedo ver que tú eres Un profeta La mujer se da cuenta Yashua le reprendió Su vida pecaminosa Su vida inmoral Pero nunca discutió Con ella En cuanto A que ella Decía y manifestaba Ser israelita No Esto era totalmente Antagónico A lo que ella tenía En la mente O sea Me está reprendiendo Mi vida de pecado Pero no me está reprendiendo Que yo afirmo Que soy descendiente De Jacob Eso no era nada normal Verso 20 Nuestros padres Nuestros padres Adoraron en esta montaña Pero ustedes dicen Ustedes los judíos Dicen que el lugar Donde hay que adorar Es en Jerusalén Yashua le dijo Mujer Créeme El tiempo se está acercando Cuando ni en esta montaña Ni en Jerusalén Adorarán A Yod Jei Bajé Pero bueno ¿Dónde estamos ahorita? ¿Usted cree que en Israel Adoran a Yod Jei Bajé En este momento? Claro que no Verso 22 Ustedes no saben Lo que están adorando Escúchame Escúchame cristianos Escúchenme Judíos del judaísmo Ustedes no saben Lo que están adorando No lo saben Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación Viene de los judíos La salvación ¿Quién es? La Shua De Yod Jei Bajé ¿Quién es? Ya Shua ¿Y de dónde viene él? En la tribu de Judá ¿Y de dónde ¿De qué casa? En la casa de David Esta salvación Viene De un judío Que lleva por nombre La salvación De Yod Jei Bajé Ya Shua No de todos los judíos No de todos Yaudá No De Yashua Ben Yosef En particular A quien los diez hombres ¿De acuerdo? A diez tribus Le agarrarán El manto Y se van a ceñir A ese manto Y le van a Se van a aferrar A ese manto Porque escrito está En Sejar ya Zacarías 8 Verso 23 Que diez hombres Se van a ceñir A ese manto De un judío Ese judío No es Yaudá Ese judío Es Yashua Porque el que salva No es Yaudá El que salva es Yashua Es el que paga La salvación De Yod Jei Bajé Yaudá No significa eso Entonces no es No La salvación Viene de los judíos Sí está bien Pero no de todos De uno Salió de Yaudá Es verdad Salió de la casa de David Es verdad Pero es uno No son todos Es el judío Llamado Yashua De quien se agarrarán Las diez tribus De Efrayín Puesto que es Él El que está recogiendo El que está reuniendo El que está rescatando A sus ovejas Perdidas Extraviadas Esparcidas Por todo el mundo De la casa de Israel No solamente Del reino del norte Del reino del sur También O sea La casa de Efrayín Y la casa de Yaudá Hay que tener claro eso Él no vino Nada más Por lo que Por lo de las diez tribus Del norte También por las dos tribus De Yaudá Yaudá y Benjamín Pero el momento Se acerca En verdad Ya está aquí Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán A A nuestro Abba Kadoch En En Ruach Y en Emet En Ruach Y en Emet Es en espíritu Y en verdad Porque esta Es la clase De gente Que nuestro Abba Kadoch Quiere Que le adore Roy Yo nunca entendí Bien eso ¿Qué significa esto? Con esto Cumple la iglesia Cristiana O el judaísmo Ortodoxo Ultraortodoxo Nexarita Liberal ¿Con esto cumplen ellos? Pues déjeme decirle Que Mi no es rotundo No Como dice una vieja Amiga mía No, no, no No, no, no No, no, no No cumple Ni los cristianos Ni los judíos del judaísmo Ni los judíos cristianos Ni los judíos mesiánicos No, no, no Para adorar a Yodhé y Bajé En Ruach Y en Emet Mi hermano querido Hay que ser Parte del Israel Bíblico De Yodhé y Bajé No del Israel terrenal No del Israel Espiritual Que representa Roma Entre comillas No de ese De esa De ese Israel Sustituido Creado Fabricado Por la religión No No Hay que adorarlo Pronunciando su nombre Kadosh Yodhé y Bajé En el nombre Y la sangre De su amado Unigénito Único Hijo Mashiach Yashua Melch Ben David Ben Elohim Esa es la adoración En Ruach Y en Emet Todo lo que salga de ahí Mi hermano querido Olvídelo Olvídelo Yo veo iglesias cristianas Que tienen 200 personas En el coro Y tienen Bueno 50 músicos Una orquesta Sinfónica completa Mi hermano Pero Podrán cantar muy bonito Podrán vestirse muy bien Podrán perfumarse Podrán hacer lo que sea Pero esa adoración Mi hermano Eso no llega Mire Ni a 3 metros de altura Porque no es en Ruach Y en Emet No es en el nombre Kadosh No es en el nombre Del Mashiach Es un sofisma Es una fantasía Lo que viven Porque esos adoradores A mi padre No le gustan No le gustan Por una razón Muy sencilla Porque no lo están adorando En Ruach Y en Emet Sino en la carne Y en la mentira Así de claro Dice Porque esta es la clase De gente Que el padre Quiere adorándolo Verso 24 Yod-Hei-Bahei Es Ruach Y los adoradores Tienen que adorarlo En el Ruach Y en Emet Pero para tu conectarte Con Yod-Hei-Bahei En el nombre de Jesús Es imposible Para tu conectarte Con Yod-Hei-Bahei En el nombre de Yeshua Es más que imposible Es más fácil Preñar a una muchacha Por Facebook Que llegarle al padre Con esa adoración La mujer respondió Yo sé que el Mashiach viene Aleluya Baruj Yo sé que Maran-Ata No Maran-Ata 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 es romano Maran-Ata Mashiach viene Es decir El ungido De Yod-Hei-Bahei Que va A libertarnos Viene Cuando él venga Nos dirá todo Yashua le dijo Yo La persona Que está hablando contigo Soy él Ahí hay un detallito Que me salta Como Como un venado En el monte Él no le dijo Yo La persona Que está hablando contigo Por favor Porque entonces Si eso fuese así Él estuviese diciendo Que él era el Mashiach Y él nunca dijo Ani Mashiach Porque mientras estuvo En la carne Él no era Mashiach Era aspirante a Mashiach Él dijo El que está hablando contigo Él es Caramba Muy diferente Porque el que estaba hablando Por la boca de Yashua En ese momento Era el Ruah de Mashiach Pero él no podía decir Ani Mashiach No Porque ese Ruah Estaba arriba Haciéndole sombra a él Cubriéndolo Pero no estaba dentro Entonces Eso de que La persona Que está hablando contigo No ya va La persona no Porque el Ruah De Mashiach En ese momento No estaba dentro de él Estaba arriba Te das cuenta Por qué la perspectiva hebrea Es tan tremenda Y tan necesaria Tan crucial El que está hablando contigo Él es Estaba mintiendo No Estaba diciendo Que él era el Mashiach No Estaba diciendo El que te está hablando Por la boca mía Es el Ruah de Mashiach En este momento Vinieron sus talmidín Ellos estaban asombrados De que él estaba hablando Con una mujer Pero ninguno dijo ¿Qué es lo que quieres? O ¿Por qué estás hablando con ella? A ellos les pareció raro Porque Primero porque Estaban los dos solos Y segundo Porque la mujer era samaritana Pero ninguno de ellos Le preguntó Lo que estaba haciendo O por qué Lo estaba haciendo Puesto que Bueno Todos ellos Ellos sabían Que a pesar De sus propios prejuicios Yashua Se ocupaba Como está escrito En Matillas 15-24 De ministrar A las ovejas extraviadas De la casa de Israel Yo no he sido enviado Sino a las ovejas extraviadas De la casa de Israel O sea, por esa parte No tienen por qué preguntarle ¿Qué estás haciendo tú Hablando con una samaritana? Ellos ya sabían Yashua Ha estado extendiendo He venido a rescatarlos De toda la pudrición Y la muerte de la religión Y la muerte de la religión Come algo Come algo Se siente una preocupación De la voluntad de mi padre Mashiach E hicieron lo mismo No es con confrontación Es con amor Pero para tú Dar esta palabra De verdad Con amor Primero tienes que tener autoridad Y para tú Y para tú tener autoridad Para predicar esta palabra La única manera De uno tener autoridad Mi hermano querido Para predicar esta verdad Es vivirla Es decir Testimonio Testimonio Ese es el carnet de nosotros Esas son las credenciales Testimonio En Yashua En Yashua No, ¿qué vas a decir? No, no, perdóname Yo lo viví, compadre Yo pasé por ahí Verso 36 El que ciega Recibe su jornal Y recoge fruto Para vida eterna Para que El que siembra Y el que recoge Se unan en alegría Baf Unión Gancho Es una garapa Es una Es una Caramba Es un eslabón Que une La Baf Se une El que siembra Y el que cosecha O sea Tú y yo Con nuestro Ribi Yashua Que es el que viene A buscar la cosecha ¿Para quién? Para Yod-Hei-Bajé Verso 37 Por este hecho El proverbio O sea De ahí viene La sabiduría La jokmá Del proverbio De Mishle Uno siembra Y el otro recoge Mantiene su verdad Uno siembra Y el otro recoge Ellos sembraron Amado Los apóstoles originarios Sembraron Tú y yo Estamos ahora Preparándonos Para la cosecha ¿Quién va a recoger La cosecha? ¿Quién va a recogerla? ¿El dueño de la viña O el viñador? No El viñador ¿Para qué? Para presentársela Al dueño de la viña Verso 38 Yo los he mandado A recoger Lo que por ello Ustedes no han trabajado Otros han hecho La ardua labor Y ustedes Se han beneficiado Del trabajo De ellos De que él estaba hablando Ahí Roe Porque ahí se verá Que me pasó alto Mi amado Las recompensas De Yahshua O las recompensas Que Yahshua nos ofrece Son Entre otras cosas La alegría De trabajar Con él Para el eterno Y ver La gran cosecha No solamente De las ovejas Estraviadas De la casa de Israel Sino de todo aquel Que crea De todo aquel Que se entregue En Ruach Y en Emet A adorar A Yahshua y Bajai A través de su amado Hijo Yahshua Por lo general El sembrador No ve Sino la semilla Mientras que El cegador El que cosecha Ve los grandes resultados De esa semilla Que se sembró Pero en la obra De Yahshua Hamashiach Ben David Ambos Serán recompensados Porque ambos Van a ver Nuevos creyentes Nuevas ovejas Entrar al reino De Yahshua Por eso El dicho La frase Que dice Otros Han hecho La ardua labor Por eso Esa palabra Porque se refería En este momento A los profetas De la antigüedad Se refería A Yesayah Se refería A Eliyah Se refería A todos los profetas Que antecedieron A Yahshua Ellos sembraron Y también A los apóstoles Originarios Les tocó cosechar Porque ellos Caramba Cuanta gente No recibió el mensaje Por boca de ellos Pero lo que sembraron ellos Porque ellos cosecharon Una parte Pero también sembraron Sobre todo el Rashaul A nivel internacional Fuera de las fronteras Geográficas de Israel Lo que sembró Rashaul Y su academia Ahora nos toca a nosotros Cosecharla junto Con Yahshua Hamashiach Melech Ben David Ben Elohim Eso es lo tremendo Verso 39 Mucha gente de ese pueblo De Shonron Puso su confianza en él Por el testimonio De la mujer Mucha gente del mundo Va a poner su confianza En Yahshua Hamashiach Ben David Por el testimonio Tuyo y mío Entiendes lo importante Que es esto Cuando ella dijo Él me dijo Todas estas cosas Que yo he hecho O es que acaso Yahshua No me dijo a mí En mi momento Todo lo malo Que yo había hecho Claro que me lo dijo Me confrontó Terriblemente Con mi vida mundana Con mi vida de letrina Espiritual Y ahora que hago Yo lo mismo Que hizo la mujer Después que me confrontó Me abrazó Y me dijo Ahora vas a caminar Conmigo No vas a caminar Solo Y mucho menos Con demonios Vas a caminar Conmigo Y por mi testimonio Cuantos hay ahora Siguiendo los pasos De Yahshua Miles y miles Y miles Y miles Esa cosecha No es mía Esa cosecha La está recogiendo Yahshua Para presentársela Al dueño A la viña Y decirle Hecho está Por tanto Cuando la gente De John Ron Vino a él Ellos le pidieron Que se quedara Por eso es que Cuando tú ves Que la gente A la gente Le cae la moneda Caramba Se paran De la tierra Todo empolvado Mira me tumbaron Del caballo Ahora sí Que es lo primero Que le piden a Yahshua Quédate conmigo No te vayas Mía don Ellos le pidieron Que se quedara Pero él no dijo No yo no tengo Yo no tengo tiempo Yo estoy muy ocupado Yo tengo una agenda Muy grande Yo tengo muy poco tiempo Yo tengo que seguir Caminando por todos Los pueblos No Él se quedó Dos días Dos días ¿Usted cree que Desde que Las ovejas Fueron esparcidas De la casa de Israel De la casa de Efraín Por todas las naciones Por todas las naciones Del mundo El Eterno Los abandonó No No Se quedó Dos días En señal profética De que en dos días Después de su muerte Y resurrección Él volvería por ellos Dos días proféticos Son dos mil años No son 48 horas Son dos mil años Que están a punto De cumplir Se quedan menos De nueve años Para que se cumplan Esos dos días Y mucha más gente Llegó a confiar Por lo que él dijo Ellos dijeron A la mujer Ya nosotros No confiamos Por lo que tú dijiste Ya nosotros No No confiamos Por el testimonio Suyo Roy No Ya nosotros No confiamos Por lo que usted Nos ha contado Que usted ha vivido No No Ya nosotros No confiamos Por eso Sino que ahora Confiamos Porque nosotros Tenemos cada uno Una relación con él Nosotros llegamos a él Gracias a su testimonio Pero ahora Tenemos una relación Íntima con él Hemos oído De su propia boca Por nosotros mismos Ahora por eso Es que confiamos Nosotros Ahora sabemos Pero de manera Certera De manera eficaz Y viva Que este hombre Es realmente El salvador Del mundo No de Israel Nada más Sino del mundo entero Él vino Y se ha quedado Dos días Dos días Dos mil años Mashiach Nace Tres días Y tres noches Después de su muerte Como ven Adán Nace Mashiach Y desde ahí Está con nosotros ¿Cuántos días lleva Robert? Bueno Llevan hace dos días ¿Por qué usted dice Que dos días proféticos Son dos mil años? Bueno mi hermano querido Porque escrito está Que un día Para el eterno Es como mil años Y mil años Es como un día Y por esto La casa de Yaudá Nuestro hermano mayor Está comenzando A reconocer A Yashua Como el Mashiach De Israel Porque estamos muy cerca Ya del final ¿Usted cree que mi padre Va a permitir Que todos los judíos Se pierdan? Claro que no Cuando esto se ponga Chiquitico Cuando llegue el inning Nueve Y vayan dos outs Y esté batiendo El cuarto bate Del equipo contrario El que va a pichar En ese último out Es Yashua Y no le va a pichar A cien millas Le va a pichar A dos mil millas Por hora No tiene vida Es decir Que cuando esto Llegue al punto Que tiene que llegar En el plan del eterno Toda Yaudá Se va a levantar Y va a decir Si Este es el Mashiach De Israel Yashua Ven David Ven Elohim No hay duda Y entonces Conseguirán salvarse De ver la ira Del eterno Después de dos días Él se fue de allí Hacia Galilea Ahora el mismo Yashua dijo Un profeta No es respetado En su propia tierra Pero cuando llegó A Galil Cuando llegó A la Galilea La gente Le dio la bienvenida El pueblo Le dio la bienvenida Porque habían visto Todo lo que Había hecho En la festividad De Pesach Allá en Jerusalén Y en Panes y Nevaduras Puesto que ellos También habían ido allí Todos fueron Porque a la fiesta De Panes sin Levadura Todos los Israelitas Tienen que ir Subir a Jerusalén Esa es la orden De la Sagrada Torá Me explico ahora Después de dos días Después de dos mil años Yashua se está mostrando A la casa de Yahudá ¿Usted cree que estos audios No llegan allá? ¿Usted cree? Mire hermano querido No tenemos ni idea Ni idea Porque los audios Le llegan Al rabino principal De la sinagoga En Maripérez Allá en Caracas Y ese mire Estudia y ve la cosa Manda para allá Comparte para allá ¿Qué está pasando allá? ¿Qué loco es ese? ¿Dónde salió ese loco? ¿Con qué se minja? Está él predicando La Torá Y por el otro lado El Papa Y por el otro lado Benijín Y por el otro lado Los evangélicos Ortodoxos Y ultraortodoxos Y por el otro lado Los metodistas Que ahora están tocando Chofar Chofaró allá En las iglesias De ellos en Brasil Los metodistas Invitando A un seminario De Chofarot ¿Cuándo en la vida? Pero eso es Parte del plan ¿Por qué? Porque Yashua Hamashiach Se está mostrando Se está revelando A la casa de Yahudá También Por eso es que Tenemos que apurarnos Mi hermano Y ellos están viniendo A él Eso no lo van a poner En las redes sociales Nadie va a decir Nada de eso Pero es que Todos los días Hay menos Estudiantes En las yeshivas En las sinagogas Que se están Yendo No por malucos Sino porque Los tumbaron del caballo Tal cual como le pasó A Shaul Con Gamaliel Gamaliel Muchas gracias Maestro De verdad Le agradezco mucho Todo lo que hizo por mí Pero yo no vuelvo para acá No vuelvo Lo siento mucho Pero Se me reveló Yashua Eso está pasando ahorita Allá en Israel Eso es lo tremendo aquí Mi amado hermano Por eso él recalca Un profeta No es respetado En su propia tierra Pero cuando llegó A la Galilea Lo recibieron Con bombos y platillos Mi hermano Porque ellos habían visto Con sus ojos No, no, no Perdóname A mí no fue que me lo contaron Yo los vi allá En Jerusalén El hombre viene para acá No, vamos a prepararle Una bienvenida Él fue de nuevo A Kená En Galil Allá donde fue En la boda Donde ocurrió el milagro Del agua y vino Donde había convertido El agua en vino Un oficial Del servicio real Estaba allí No era del templo Era un oficial de Roma Del servicio Del emperador Y su hijo Estaba enfermo En Kefarnahum Este hombre Que había oído De Yahshua Había venido De Yaudá A Galil Vino a él Y le pidió Mirá el viaje Que se echó Solamente para entrevistarse Con Yahshua Y le pidió Que viniera A sanar a su hijo Porque estaba cerca De la muerte Yahshua respondió Hermano Por favor Es un oficial romano Imagínate la cara De la gente ¿Qué es esto? Yahshua respondió A no ser que ustedes Vean señales Y milagros Sencillamente No van a confiar Lo mismo que está pasando ahorita Si tú verdaderamente Eres un profeta Del eterno Bueno Haz una señal Haz un milagro Llévate un muerto Para la plaza Bolívar Y lo resucitas ahí mismo Para que podamos creer en ti Exactamente igual El oficial le dijo A Yahshua Adón Ven antes De que mi hijo muera Y Yahshua lo vio Y le respondió Puede decirte Tu hijo está vivo El hombre creyó El hombre confió El hombre tuvo Emuná sobrenatural Y creyó Lo que Yahshua le dijo Y se fue Confiado Vete a tu casa Que ya tu hijo Está sano De modo que les preguntó A qué hora Se había mejorado Cuando llegó a su casa Después de un largo viaje De Kená Hasta Jerusalén Llegó Y preguntó A sus siervos A qué hora Se sanó A qué hora Escucha esto Mi hermano Escucha esto El hombre creyó Lo que Yahshua le dijo Y se fue Cuando él ya descendía Sus siervos Lo recibieron Con las noticias De que su hijo Estaba vivo De modo que Les preguntó A qué hora Se había mejorado Ellos dijeron La fiebre Le dejó Ayer A la una de la tarde El padre del niño Supo Que a esa misma hora Fue que Yahshua Le había dicho Tu hijo está vivo Te das cuenta que Cuando hay Emuná Sobrenatural Cuando hay Vitajom Sobrenatural No es necesario Que nadie Te unja Que nadie Ni siquiera Ore Mi hermano querido Emuná No es Fe Emuná Es Fe En acción Viva Fe viva No la que dice Vamos a ver Para ver No esa no Esa es la fe De los cristianos Esa es la fe Del mundo No esa no La fe En acción O sea La emuná Es la que dice Yo creo Y punto Punto Porque Si él lo dijo Ya lo hizo Si él lo dijo Ya lo hizo No si él lo dijo Lo hará No 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 Si él lo dijo Ya lo hizo En el mundo espiritual Pero yo tengo que creerlo Con emuná Y vitajón Sobrenatural Para verlo En lo material El padre supo Que a esa misma hora A la una de la tarde Del día anterior Él estaba hablando Con Yahshua Cuando Yahshua le dijo Vete tranquilo Que tu hijo está vivo Y él Y toda su casa Confiaron Se convirtieron Creyeron Que Yahshua Ben Yosef Era El ungido Del eterno Esta fue Una segunda señal Que Yahshua hizo La hizo después Que había venido De Yahudá A Galil Ya eran dos Ya eran dos señales Todavía Había duda ¿Te das cuenta? Que hay personas Que aunque vean El milagro Que aunque vean La profecía cumplida Que aunque vean Que la palabra Del profeta Del eterno No cayó a tierra Van a seguir dudando Van a seguir desconfiando Van a seguir Con la Con ese Ese ruaj De confrontación Eso es Es bíblico Hermano No hay que ser PHD No hay que ser Teólogo Eso es bíblico Mire si yo me voy Créame que yo Esto lo he hablado Con mi padre Si mi padre Me dice a mí Voy a poner un ejemplo Esto es una conversación Mía con mi padre Que bueno Se la voy a decir Si mi padre Me dice a mí Coge tus macundales Y vete Para Ciudad Bolívar Y allá Baja En una radio Tal Baja a comprar Un espacio Y vas a empezar A predicar Esta palabra allá Mi hermano querido Hay un hecatombe Hay un tsunami En todo el estado Bolívar ¿Por qué? Porque yo no soy de allá ¿Me explico? Coge tus macundales Y múdate Para Barquisimeto Y Comienza a predicar Esta palabra En la radio Más poderosa De Barquisimeto Hermano querido Hay un tsunami ¿Por qué? Porque yo no soy de allá Pero como estoy en Valencia Y aun cuando yo nací En Caracas Por orden de mi padre Yo tengo toda mi vida Viviendo aquí O muchos años De mi vida Viviendo aquí Yo soy de aquí Usted se imagina Que mi padre me diga Agarra tus cuatro checheres Y te me vas para Caracas Eso lo he hablado Yo con mi padre Y no sé si Si será Pero lo cierto es Que ningún profeta Es respetado En su propio pueblo Eso es lo que yo sé Porque eso es lo que Mi Rivi me enseña Ahora ¿Usted cree que a mí Me preocupa? Claro que no ¿Por qué Roe? Porque La ignorancia Es una decisión No es un estado Es una decisión Usted decide Si cree o no cree Usted decide Si se queda en la ignorancia O sale a la luz Es una decisión personal Este soldado romano Decidió creer Como el sacerdote Que en la misa De Aguinaldo Le dijo A sus feligreses Llamen A Jesús Desde su corazón Y empezó todo el mundo Jesús 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 No, no, no Ya va Llámenlo desde su corazón Pero no con ese nombre Sino con su nombre verdadero Joshua Un soldado romano Confiando en Joshua Poniendo toda su emuna En Joshua Bueno ¿Qué va a pasar con él? No sé El Eterno Lo vio Y lo vio con ojos de misericordia Y Joshua dijo Epa Cuidao con esto Cuidao con esto Porque cuando el río suena Piedras trae hermano Y si yo dejo de gritar Y si ellos dejan de gritar Entonces Las piedras gritarán El río de agua viva Trae muchas piedras Y tú y yo somos parte de ellas Y estamos gritando No porque Nuestros apóstoles originarios Y los profetas que me antecedieron Hayan callado Mucho menos Joshua No, no, no Es que Mi hermano El que le cae esta revelación Es imposible que se quede callado Tiene que expresarlo Porque si no se revienta Cuando a ti Se te revela Joshua Lo primero que quieres Es compartirlo Por eso es el pan de vida Fue partido en el madero Si es verdad Pero fue repartido A todas las naciones del mundo Tres días después Cuando salió del horno De la cueva El horno de aquella tumba Que lo mantuvo ahí Su cuerpo Por tres días Y tres noches Tal cual como Esconden el pan sin levadura En la festividad De panes sin levadura La festividad de Maxá Fue guardado Fue escondido Por tres días Ese pan sin levadura Ese pan que no tenía pecado Que fue limpio y puro Hasta el final Para después Ser levantado entre los muertos Para vida eterna Y compartir ese pan De vida Con todas las naciones del mundo Exactamente igual Está ocurriendo hoy Que nadie piense Que yo me quiero ir de aquí Pero que nadie piense Tampoco que yo me gobierno solo Yo tengo un amo Y como siervo inútil de él Yo hago lo que él me diga Yo digo lo que él me diga Esa es mi decisión No te estoy diciendo Que tú tomes la misma Yo no puedo obligarte a nada Ni quiero tampoco Es el propio Yahshua Diciéndote Escucha mi voz Y si la reconoces Entonces ábreme la puerta De tu corazón Yo entraré Cenaré contigo Y con tu familia La cena de Pesaj La cena de libertad La cena de liberación Y cuando salga por esa puerta Me voy a convertir yo En la puerta para ti Para que entonces Tú pases Al reino de tu padre Yorjei Bajey Lo entiendes ahora Es una decisión No es un estado No es una condición Ser ignorante de la verdad No es una condición Es una decisión No me refiero al pasado Me refiero a ahorita Que un pastor venga y diga Yo no creo en eso Porque eso es del diablo Bueno, eso es su decisión Se le respeta Pero él tendrá que dar cuenta Por eso Y no podrá culpar a nadie Porque él decidió No creer Ahora Todo aquel que dice Esta es la verdad Que yo tanto busqué Que yo tanto clamé Que yo tanto esperé Esta es la verdad Que verdaderamente liberta Y tomé la decisión Y tomé la decisión De seguir los pasos Y aferrarme Al manto De aquel judío Entre judíos Llamado Yashua Amashia Ben David Ben Elohim Esa es su decisión Esa es su decisión Y se le respeta No Nadie puede criticarte Porque tú sigas a Yashua Pero tampoco tú puedes criticar a nadie Porque no lo sigas Respeto Respeto Eso es lo que nuestro Riddhi Yashua Nos enseña Porque el que Pesa los corazones Es Yod Hei Bajé Por tal motivo El único que puede cambiar Un corazón Es Yod Hei Bajé Es el único Y por el hecho Que una persona hoy Te tire piedras No quiere decir Que mañana No te va a tocar la puerta Para pedirte perdón Porque ese que te está rechazando hoy En la noche Cuando se acuesta Y empieza a ver para el techo Y no puede dormir Está clamando también Será verdad Será mentira ¿Qué hago? Porque él está defendiendo Lo que cree que es la verdad Pero con un toque Mi hermano Con una visión Con un sueño Con una palabra Que alguien le diga Puede cambiar Atesoremos La bondad Y la misericordia Por aquellos que hoy Están luchando Contra esto Porque todo depende Del eterno No de nosotros Baru Atah Adonai Elohein Numele Haulam Adonai Eloheinu Adonai Ejad Todar Abba Mi amado Abba Kadosh Por el poder infinito De tu palabra Señor Todar Abba Por tu amado Hijo Yashua HaMashiach Ben David En su nombre En su sangre Preciosa De redención Te suplico Padre mío Por sus méritos En el madero Que nos sigas ayudando Que nos sigas guardando En el hueco de tu mano Que nos abaraces Mi Señor Cúbrenos Con ese manto divino Que tienes tú Disponible siempre Para aquellos que te adoran En Ruaj Y en Emet Aquellos que verdaderamente Están dispuestos A dar la vida La muerte La resurrección Y todo por ti Guárdanos Guárdanos Del hombre violento Guárdanos De las acechanzas De nuestro enemigo Guárdanos Del lazo Del cazador Porque Anda como león Rugiente Tratando De devorarnos Pero va a tener Que enfrentarse Con el león De la tribu De Judá Y contra ese No hay falla Contra ese No puede Que todo plan Señor Que se esté Cavilando Que se esté Maquinando Contra nosotros Se ha frustrado Padre Que todo Conjuro De hechicería Y de macumba Pegue En el espejo De nuestra emuná Y se devuelva Hacia aquel O aquella Que lo envió Convierte Las maldiciones Que nuestro enemigo Nos desea En bendición Señor Ponemos en tus manos Todos los corazones De los seres humanos Porque todos Son creación tuya Unos Justos Otros Injustos Otros Tibios Otros Fríos Otros Calientes Pero todos son Un instrumento En tus manos Porque tú haces Utensilios De todos los Tamaños De todos los Colores De todas las Razas De todas las Lenguas Y todos Y cada uno De ellos Te sirve Para algo Los injustos Para poner a prueba A los justos Los Los Rasha Usados Como soplete Para fundir El oro Purificarlo Y hacer una menorá Perfecta Danos la luz Necesaria Para seguir adelante Que no flaquee Sea tu sagrada Y bendita Torá Bendito sea Tu pueblo Señor Tu remanente Escogido Bendito sea Todo aquel Que aunque no ve Cree en ti Así te lo pido Te lo suplico Y te lo agradezco Confiando plenamente Señor En que has oído Una vez más A este siervo Inútil Y a este ejército De guerreros Y guerreras De tu reino En el nombre Y la sangre De tu amado Hijo Yashua Melech Amashiah Ben David Ben Elohim Amén Veamén Aleluya Barujo Toda rabaj A ustedes También mis amados Hermanos Por recibir esta palabra Este poder Esta enseñanza Esta presencia Del eterno Les amo Y les bendigo En el nombre Y la sangre De nuestro amado Yribiyashua Amashiah Ben David Shalom 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 Para todos Mis amadísimos hermanos Shalom 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 Gracias.